Bueno pues no creo que haya que explicar mucho, el contrato de Villa es un contrato de 3 años con el Atlético de Madrid estamos encantados de que el jugador esté con nosotros, es un tema que ya llevábamos trabajando hace bastante tiempo y la verdad que para nosotros y para todos los Atléticos es un honor y un orgullo que David Villa esté en estos momentos en las filas del Atlético de Madrid Bueno, tú ten en cuenta una cosa, que barato, barato, depende de lo que llames barato, 5 millones punto 1 si hay un futuro traspaso o un negocio con el jugador, el 50% para Barcelona, pues a mí me parece que es un precio que en este momento está bastante bien Yo creo que ha sido uno de los fichajes que mejor han sentado en la historia de la Atlético de Madrid a todos los aficionados Las opiniones son libres, yo lo que digo es que por parte del FC Barcelona, muy satisfechos de haber disfrutado de un grandísimo jugador con el que hemos conseguido muchos títulos y que ha calado hondo en la afición barcelonista y que seguro que todo el FC Barcelona, no solo el club, la institución como tal, sino los aficionados, la gente del Barça le desea a Villa lo mejor en su nueva etapa en el Atlético de Madrid Está claro que cuando se hace una operación es a tres bandas y lo que opina el jugador y su deseo es muy importante para nosotros lo ha sido, nosotros hemos querido facilitarle esa salida, él mismo lo ha reconocido y por lo tanto le deseamos lo mejor, que consiga muchos éxitos en el Atlético de Madrid por supuesto el FC Barcelona intentaremos evitarlo, pero a él personalmente le deseamos muchos éxitos